qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo me presento para los que no me conoce yo soy fer y yo miranda los invitamos a que se queden a ver este vídeo no olviden dejar sus lindos comentarios y darle like así es amigos en esta ocasión les voy a presentar una pica por una lobo exclusiva una versión o una edición más bien exclusiva así de que acompáñenos a ver este vídeo oigan amigos pues miren esta preciosa lobo la ariad edición especial es la limited oigan de este tipo de camionetas salieron muy pocas únicamente hubo 200 este es modelo 2011 200 camionetas y las 200 están seriadas esta es la número 88 de 200 y miren le vamos a pedir a miranda que abra la puerta para que observen mira qué tal ya vieron estos estribos eléctricos muy prácticos muy cómodos para el ingreso de la parte de atrás miren como pueden ver acá ya miranda nos ganó miren vamos a pedirle miranda a ver miranda ayúdanos recorrete tantito para que vean más a detalle el espacio vean el espacio que hay muy muy amplio interior en piel este tono gris con negro perforado muy muy bonito adicional trae descansa brazos puedes ayudarnos mirando a mostrar el descansa brazos el intermedio ese mero ahí miren para que vean qué cómodo siéntate miranda ponte como en tu sala para que vean miren qué tal a muy muy amplio muy bonita esta camioneta muy elegante tiene todo el equipo alfombra original como les hago mención es una edición especial oigan y vamos a ver un poquito la parte de adelante este como pueden ver trae esta combinación para abrir la puerta sin la necesidad de la de la llave cuenta con sonido sony ahí lo estás observando mira otro detalle que trae esta moldura limited son detalles que sacó esta versión aparte también este diseño del interior es único de esta versión bolsas de aire en los asientos bolsas de aire creo que también trae si también trae bolsas de aire de cortina y al frente quemacocos vean nada más aquí están observando la placa limited ahí lo ves 80 y dejen me subo porque no alcanzo a ver amigos mil 81 de 200 a yo les dije que era el 88 el 81 de 200 ahí están viendo el número de serie eso es algo muy bueno porque las personas que buscan algo exclusivo algo para coleccionar a futuro esto es lo ideal y ahorita es el momento porque la encuentran en muy buen estado miren cada detalle muy muy bonita esta camioneta creo que esta camioneta es muy similar a la harley davison miranda tú tienes una harley davison es muy similar y ya escucharon oye miranda por cierto muchos se han preguntado este qué pasó con la camioneta te acuerdas que hicimos un vídeo oigan amigos el primer vídeo donde salió miranda fue donde andamos andábamos buscándole una camioneta y muchos preguntaron que si habías comprado o no no supieron a ver diles qué fue lo que compraste es una harley davison for así es y luego este vamos a hacer un vídeo que nos invita para conocer su camioneta bueno ya vamos a dejarnos de guaraguara y vamos a seguir mostrando esta preciosa camioneta miren estas llantas en mi nueva el interior para que veas impecable estos rines de 22 pulgadas también son de la edición limited aquí lo alcanzas a ver limited limited que únicamente esta camioneta lo sacó en la parte de atrás como puedes ver trae estos accesorios aquí para a pie para ingresar a la caja el bastón que te permite apoyarte y ese otro accesorio todos todos son originales en muy buenas condiciones como puedes ver mira de este lado quiero que observe su línea este emblema de limited también que lo sacó únicamente esta versión otro dato que me comparte el dueño que éstas salieron únicamente en este color blanco anacarado no hubo otros colores más que blanco anacarado oigan y otro otra cosa que estos traen el motor 6.2 un motorazo 6.2 obviamente 8 cilindros pues miren ahí tienen esta opción modelo 2011 y vean este frente que bonito está me voy a retirar un poquito para que lo vean miren qué bonito está muy similar también a la edición harley davison mira paros auxiliares que está pues muy muy bonito está impecable la camioneta para exigentes realmente pintura original su interior impecable híjoles pues qué otra cosa les menciono ahí están viendo ustedes las imágenes qué tal esta versión yo no la conocía amigos les soy sincero creo que si vale la pena el precio ver el precio a ver el precio amigos no se los estaba pasando y creo que por ahí debí comenzar 370 mil pesos por esta edición limited modelo 2011 te repito 370 mil pesos no le vas a encontrar detalles en todos sus empaques en muy buenas condiciones también oigan una camioneta que ya tiene nueve años hay excelente nueve años y parece como que si fuera 2018 así sin exagerar quieren ver el motor vamos a verlo oigan pues miren aquí ya me hicieron el favor de abrir el cofre para que vean el corazón sote de esta mamalona ay fer oiga ya últimamente se me está pegando ya no voy a decir esa palabra miren 6.2 como les hacía mención del motor 6.2 batería nueva un motor que está stock no ha sido manipulado impecable de este lado estamos viendo la guata también muy bien conservada miren allá ese sticker esa calcomanía esta otra las originales una camioneta como les hago mención semi nueva para los años que tiene realmente está semi nueva cada detalle que ustedes aquí observen vean nada maltratado ya saben que estas partes suelen dañarse también mil totalmente bien conservado pues miren pero creo que no le van a poner el único pero que le van a poner es el precio pero pues son precios a tratar tu llama hazle tu propuesta tú dile que te interesa y pues posiblemente pueda ser tú el próximo dueño y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.